Las redes sociales retomaron una foto del saludo con el senador Manuel Velasco. ¿Qué responder? ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctora? Es que de veras, sacaron en la mañana, creo que Claudio X. González, que la reconciliación y no sé qué, y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas. Yo acostumbro cuando… es algo que hago desde hace mucho. Ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces, yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso. Algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Uy, son demasiados, faltan dos, ¿no?